En primer lugar, informarle formalmente a los ministros y a todos los poderes del Estado que un grupo de Mapuche ha iniciado un proceso de autodeterminación, asumiendo todas las consecuencias que eso se deriva, para que no se informen por los medios de comunicación, sino de manera directa y clara de parte de los actores de este proceso. En segundo lugar, le pondremos en antecedente nuestras preocupaciones por el retorno del carabinero Mauricio Marín, quien retornará a la Araucanía como agente de inteligencia. Su práctica fue muy perversa con los Mapuche, porque en la práctica utilizó prácticamente el manual propio de lo que fue la CNI y de la DINA en la era de la dictadura. Prácticamente él utilizó a muchas personas para declarar en contra de los Mapuche, que fueron los actos conocidos como montaje y del cual nos preocupa esa situación de su retorno. En tercer lugar, plantearle claramente la situación de Brandon Hernández Huentecol, porque en definitiva observamos que Carabinero está intentando victimizarse, ha intentado ocultar evidencia para reproducir la misma doctrina que sucedió con Alec Lemún, con Mendoza Collío, en donde Carabinero alteró la prueba para decir que fueron prácticamente ellos víctimas. Y aquí estamos nuevamente en un mismo escenario, el general Franzani está mintiendo a la Araucanía, le está mintiendo al gobierno y está mintiendo y dañando a la institución de Carabinero. Pero también le queremos poner antecedente al ministro la declaración de la vocera de la Fiscalía de la Araucanía, quien ha dicho que uno de los menores de 13 años habría intentado apoderarse de la arma de fuego de Carabinero en servicio. Eso nos parece grave. Eso puede suceder en cualquier parte del mundo, pero menos en una comunidad, porque los dos niños estaban reducidos. Sus familiares lo afirman que ellos estaban reducidos, eso no sucedió. Entonces, que la Fiscalía lo haga, vemos entonces aquí que toda la institucionalidad de la Araucanía está intentando ocultar un acto de un homicidio frustrado en contra de Brandon Hernández Huentecol. Y eso nos parece grave, lo que va a significar, en definitiva, una mayor tensión y mayor controversia en la Araucanía. Del mismo modo, hemos tomado conocimiento que se quiere implementar una agenda corta para la Araucanía. Tal cual están las cosas, me parece que va a ser una agenda de parche, más que agenda de la Araucanía. Y esta agenda de parche no nos sirve, no nos va a contribuir a nada. Y por eso, en esos puntos, queremos hablar directamente con los ministros en el día de mañana. Y esperamos que nos reciban. Y lo queremos hacer formalmente, ingresando una nota, poniéndole todos los antecedentes de los temas que queremos abordar. ¡Gracias! ¡Gracias!